Estoy un poquito cansado de tantas cosas, pero cada quien le toca llevar la cruz. Yo tengo una cruz que pagar aquí, yo gané unas elecciones y yo soy el alcalde. Y como alcalde debo tomar las decisiones que más le favorezcan al pueblo. Con estas declaraciones, el alcalde de esta ciudad de La Romana, licenciado Tony Adames, se refirió al desmantelamiento por parte del gobernador provincial, el Ministerio de Deportes y el Ministerio Público, del cierre de la principal avenida para la instalación de los Juegos Infantiles y Casetas. Las primeras fiestas se realizaron en 1913, o sea que estamos celebrando 100 años de fiestas patronales. Se han celebrado siempre las fiestas ahí en el Esplanada y ahora el Ministro de Deportes la prohibió. Acompañado de un contingente militar, un fiscal adjunto se presentó al lugar de celebración de las fiestas patronales, donde no ofreció detalles, afirmando que se encontraba allí para que no se vulneraran derechos. Mi presencia aquí como Ministerio Público simplemente que todo se haga con normalidad, con la legalidad posible, que no haya exceso, nada por el estilo, simplemente es eso. Por disposición todavía de Jaime David Fernández Mirabal, de Tony Santana, el gobernador. Vemos esta situación inaudita, inaudita a todas luces, no entendemos por qué se oponen a que La Romana tenga su fiesta patronal y disfruten lo que han disfrutado por más de 100 años. La Romana celebra anualmente sus fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima, pero éstas se han visto entorpecidas por la situación planteada. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.